Ah, no puedo hacer esto chicos, mi teléfono podría mojarse, agua y electrónicos, simplemente no, no. Aquí tienes, fastidiosas bolsas contra... Ah, estoy preparado. Chicos, ¿listos? ¡Tenemos una divertida aventura! Ah, chicos, ¿es nuestra última oportunidad para tomar el camino del bebé tucán? No hermano, jamás. Aquí mi chua, aquí mi chua. ¿Realmente es nuestro hermano? Muy buen amigo y papá. ¿No me dejó? ¿Ves? No fue tan malo, ¿cierto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¿Estás bien? ¿Dólar está bien? ¿Dónde estamos? ¿Panda? ¡Panda! ¡Está perdido! ¡Hay que encontrarlo! ¡Este se ahogó! ¡Esto es mi culpa! ¡Volar persigue el aliento de mi tepanda por ahí! ¡Buen trabajo hermano! ¿Cómo cruzaremos? ¡Espera! ¡Cusemos estas dianas! ¡Ah! ¡Qué malas! ¡Vanamos! ¡Ya nadamos! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ah, aight! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Mi teléfono! ¡Ciéridos! ¡Ah! ¡Ah! Hola Hola Chicos Dejenme molestar chicos ¿Por qué? Por favor pare Váyanse ¿Dónde están? Hola amigo Yo soy Steven Hola Steven Yo soy Manda Mira, ¿puedes ayudarme? Me perdí en un paseo con mis hermanos Parece que me abandonaron No me preocupa dónde estoy Ni siquiera yo no sé Panda, estás de suerte Creo que puedo enseñarte el camino Si puedes Si, todos hemos estado perdidos en algún punto de la vida Si, creo que me viste Solo quiero encontrarme Por favor Panda ¿Que no lo ves? Ya estás en casa Hola, bienvenido ¿Para? ¿Para? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi niño? Mira, señal Lágrimas frescas ¿Dónde estás cerca? Aquí vivimos una pacífica vida Pero qué porque